Muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia y por su atención y muchísimas gracias a la dirección confederal por tener esta representación tan nutrida y tan importante de la misma en este consejo. Pero, Joan, muchas gracias. Yo he entendido que tu compromiso es de aquí para uno cuantos años. Que no te entretengan, no te vayan a perder, no te pierdas. Esto es un abrazo. Y muchísimas gracias de nuevo a Julián, a Juan y a Nati, que no ha podido agradecernos por su presencia en este consejo. Bueno, no quiero cinderme mucho porque yo no tengo cosas muy interesantes que decir en este momento, lo habéis dicho todas y todos. Solo levantar un poco de testimonio, hacer resumen, de que este es un trabajo que se puso en marcha hace mucho tiempo, de esa manera un poco, como decía Juan, es avanzada, iniciativa y tal. Pero yo recuerdo que recién incorporado casi a la dirección del sindicato en tareas de ocupación y demás, por aquel entonces vivíamos con una cierta tensión, vorágine y yo qué sé, incertidumbre. Lo que se llamaba la introducción de las nuevas tecnologías de entonces, que estaban modificándonos las organizaciones de trabajo de las empresas en las que estábamos, ¿no? Las cajas, los bancos, las asesoradoras y tal. Y empezamos a tener mucha preocupación por cómo incidía eso en la recepción del trabajo, en los derechos laborales y empezamos a poner en primer término la importancia de la formación continua. Y hicimos una campaña que generó polémica, porque decíamos 10 razones para formarte, la formación tú cuentas, ¿no? Lo que queríamos decir a la gente es que la formación no era solo una cosa que las empresas tenían que dar, sino que nosotros teníamos que recibir, exigir y además poner de nuestra parte. Y hubo un momento en que con toda esa represión alguien empezó a decir, bueno, vale, está muy bien lo de formar a los trabajadores, donde exigir que nos adaptemos al cambio de modelo productivo nuevo, de nuevas tecnologías, etc. Y dice, pero nosotros, ¿qué? Y ahí es donde empezó esa represión, primero de los 90, una represión potente que tuvo sus pioneros, como se ha referido a Andalucía con Javier Rosalemi, pero que empezaron a surgir una serie de experiencias y de ocupaciones. Y, en definitiva, es lo que ha armado desde hace mucho tiempo este proyecto. Pero este proyecto, que hoy damos un pasito más, no sería posible sin la participación de mucha gente que no son dirigentes del sindicato, de mucha gente que son especialistas en formación, de muchos sindicalistas y de muchas sindicalistas que se han comprometido a ser formador de formadoras, o de formadores, que en su día, como era la gente más dispuesta, quizá la que más quería aportar, enseguida mostraban sus capacidades y se las contaba para otras cosas. Y teníamos un problema de inversión, de esfuerzos. Ahora, una de las cosas que asistimos es que el que entre en un programa de formación de formadores, adquiera la responsabilidad que adquiera en cualquier congreso o congresillo, se mantenga cuatro años. Tenemos que darle continuidad a este tipo de cuestiones. En definitiva, yo creo que es una iniciativa que ha latido y late en el corazón y en el ADN del sindicalismo. En otras tradiciones, en otros sindicatos, pues había sus casas del pueblo y sus ateneos. Esa parte un tanto ágata que decía Nath y que yo comparto, si la CNT no resurge después de las civiles, porque nació la consenso obrera, que gira por otras gentes y con otras cosas, pero ese es el espacio que en gran medida ocupamos en la sociología laboral de este país, le pusimos ciencia a algo que sabemos que la educación, la formación, es una herramienta de emancipación, de empoderamiento y también de autonomía, de poder hacer por nosotros mismos. Y nada mejor que cuando otras referencias se vayan desleyendo, perdiendo, frustrando, sabemos, yo creo que hemos aprendido quizá en carne propia, que el mundo no tiene arreglo, pero tiene arreglos. Y tiene arreglos todos los que construyamos y todos los que hablamos. Esa es la capacidad que el sindicato tiene de hacer por sí mismo muchas de las cosas que hoy no nos planteamos. Y es un modelo en el que no sería posible desarrollar si no hay toda una formación de base amplia a delegados y delegadas, en sus distintas, digamos, profundidades, si no hay esa formación de equipos para dar el último paso que queremos dar. El último paso por ahora, que es esa escuela del trabajo, esa escuela focalizada en personas que van y están dirigiendo organizaciones estratégicas y de la organización en estos nuevos tiempos y que van a ser acompañadas por gente que les puede orientar, les puede asesorar, nunca sustituir, como decía Bled, que en terminología a los afones sobre el tema de mentor y demás. Pero en definitiva, no os engañéis, no nos engañemos. Vamos a dar herramientas también a los lectores para que se desarrollen personalmente, pero no es que sea gente que lo sepa todo. Van a aprender. Van a aprender en un diálogo entre las experiencias que van a aportar o las reflexiones que ellos pueden, digamos, aportar a los compañeros y compañeros con los que van a estar entramados, pero van a aprovechar toda la fuerza de la gente nueva, la gente que no tiene tanta experiencia, pero que tiene muchas ganas de, digamos, participar en la dirección del sindicato. Es un trabajo, por lo tanto, de ida y vuelta. Y lo tenemos que hacer siendo conscientes de nuestras limitaciones. Nosotros tenemos una organización que, por su naturaleza es asimétrica, no tenemos los mismos recursos ni las mismas necesidades en todas partes. Y esa asimetría la tenemos que gestionar también con flexibilidad. Con flexibilidad y priorizarlo. Y eso no sería posible si no lo hiciéramos con la solidaridad de toda la organización. Y sobre todo, con una capacidad casi innata y en nuestro ADN de innovar. De innovar ante los retos nuevos y no tan nuevos. Porque hay cosas que, como nos dicen nuestros mayores, pues serán así de otra manera, pero seguían siendo. Y para hacer la respuesta y poder, digamos, desarrollar la acción sindical, la libertad sindical en estos nuevos tiempos, pues se requiere repensar, se requiere orientar, se requiere luchar y, en efectiva, se requiere compartir. Yo quiero cerrar con esto de mi intervención. Mañana vale la turno a los informes. Nos vais a librar de tres o cuatro horas mínimo. Y le doy la palabra a Unai para que sea regalado.